muy buenas gente del youtube aquí abril comentando hoy para traerles el vídeo del fútbol club el gar en fifa 21 vamos a analizar todo su alineación sus jugadores si tienen fotos ni foto y más no se olviden también de suscribirse al canal para ser parte de la gran familia incondicional y también activar la campanita para no perderse las últimas novedades del canal por último comentar si es que le gustaría un vídeo similar de su equipo favorito ahora sí gente vamos a analizar pues el fútbol me daré este fifa 21 vamos a comenzar por la media como ustedes pueden ver 2 de 5 estrellas y pues tendríamos una media de 65 en la delantera 65 de medio y 63 de defensa vamos a encontrar al fútbol me dará en la parte de comebol sudamericana entonces que elegimos la competición de la comebol ok perfecto vemos aquí también la alineación predeterminada que nos da fifa 21 en su última actualización tenemos un 4 1 4 1 que pues ahora vamos a ver con más detalle ahí está bueno comenzamos ahora sí vamos a ver los jugadores quién tiene y quién no tiene foto y demás comenzamos por ávila con una media de 65 con foto vamos al medio y pues lo comenzamos de la izquierda tenemos aquí a vidales con 65 también a over con 70 tenemos aquí amigues con 60 áreas con 63 también con foto hasta ahora todos tienen foto amoroso en la derecha con 66 también vamos con la defensa que tendríamos aquí en la derecha rabanal 62 que no tendría foto peyerano con 64 con foto fuentes con 61 también con foto y negra en la izquierda con 66 de media que también tiene foto bueno de portero tendríamos a cárcel a que esté el capitán y si no me equivoco el jugador que tiene más media en este equipo de fútbol club melgar ahí está el seleccionado blanco y rojo con una mesa de 71 y también tendría foto y bueno serían los titulares en el fútbol club melgar vamos a pasar a los suplentes tendríamos al mexicano arce con 62 pretel con 67 también con foto joel sánchez con 64 harakaki con 62 también un foto ayer lo campos con 64 con foto mi fling con 64 también con foto y por último pues tejeda con 58 que serán los suplentes que ha elegido fifa en esta última actualización pero aún tenemos más jugadores en las reservas tendremos aquí a tandas o con 61 y nostrosa con 63 rasmussen con 60 tenemos tier con 65 y aquí pasamos a algunos jugadores no tienen fotos como rodríguez con 58 saba con 59 salas con 63 también no tiene foto tendremos a reina como defensor izquierdo con 63 y también bueno ese sí tendría foto tenemos a betochi con 57 portero y bañez con 56 cabrera 58 y por último cabezudo con 57 esto sería pues la plantilla de fútbol club melgar en este fifa 21 y bueno vamos a ver ahora sí la apariencia de cada uno de los jugadores los jugadores los jugadores los jugadores los jugadores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos todo licenciado con toda la publicidad. Tenemos también la marca deportiva Wallon, el escudo moderno, todo muy bonito. Y en la parte de, bueno, de la camiseta de visitante tendríamos una camiseta blanca con sus toques rojo y negros también muy bonito. Su escudo y todo, pues, todo muy bien hecho, gente. Igual como ustedes lo encontrarían en cualquier tienda deportiva, aquí está también. FIFA 21 lo ha hecho muy, pero muy bien. Y bueno, esas serían las camisetas de Fútbol Club Malgar. Vamos ahora sí con el final del video. Y bueno, gente, eso sería todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su super like para apoyar al canal y también a este video. comentar de qué otro equipo le gustaría que haga un video similar. Y por último, compartirlo también con sus amigos. Un abrazo a todos los amigos rojinegros que están viendo este video. Y eso, gente. Muchísimas gracias. Chao. Y arriba, Perú.